¿Qué onda amigos de YouTube? Aquí Full Records 7 Traiéndole un tutorial sobre cómo cortar MP3 o música Se llama MP3 Direction 2 Se lo dejaré en el link Tranquilos, para que lo descarguen Exitadamente Ok, comencemos Pero bueno Full Records, ¿Cómo comienzo? Listo, no hay ningún problema Abrimos el archivo Abrir ¿Qué música quieres tío? Ok, 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 ok Quiero, quiero Vamos a colocar Vamos a colocar este Bueno, entonces Comenzamos a rodar la música Bueno, sí, está muy amarguex Tranquilos señores Miren, nada más y nada menos Miren, ponga mucha atención Que esto le va a servir Ok Seleccionamos esta de aquí Donde comenzamos Lo arrastraremos donde ustedes le plazcan Le plazcan Bueno, aquí no la va a hacer Va a hacer No sé más Vamos a buscar Vamos, vamos a hacerlo aquí Por ejemplo Por ejemplo Por aquí Muy fácil Esto es todo lo azul Es lo que ustedes Quieren El pedazo Que ustedes quieren Escuchar ¿Me entienden? Se puede seleccionar todo Menos una Una parte ¿Me entienden? Pero bueno Este es el pedazo que yo quiero Muy fácil Se hace esto Archivo Con mucho cuidado Abrir Cerrar Guardar selección O sea Esto azul Lo que le seleccionaron Seleccionaron Y lo demás se borra ¿Me entienden? O sea Vamos a escuchar eso Vamos a colocarle Y abrimos en nuestra carpeta De musical Vamos a ver Que me dice la cosa Actualizar Actualizar Prueba, prueba, prueba Prueba, prueba Prueba Bueno, aquí está Mi, no, mi, menos Nada más y nada menos Que Así es para todos señores Genero que usted quiera Voces Que más Nada más Esto era todo Simple, sencillo Muy rápido Y efectivo Y eso era todo por hoy Nos vemos En un siguiente Vídeo Recuerdense Darme un like Y suscribirse A mi canal Nos vemos En otro vídeo Bye Bye